Hey familia de acuarios y más, bienvenidos a un video. Este video va a ser acerca de decoración con plantas hechas por uno mismo. Para que vean que estas plantas en verdad se pueden usar, se pueden matizar y pueden hacer ver su acuario espectacular. Y lo más importante es que va a ser a tu gusto, con decoración que tú hiciste, a tu gusto. Estas plantas decorativas son las que hemos hecho en los videos anteriores y ahora las vamos a usar en esta decoración de acuario de 55 galones. Vamos a estar usando todas las plantas que se van a usar ahorita en esta decoración son hechas por plantas que ya fueron usadas que se rompen y rescatas algo y se hacen. Reciclar plantas que salen baratas, las haces a tu gusto, como tú quieres que se vean y lo más importante tu pecera se va a ver fabulosa. Así que algo que quería yo decir, posiblemente muchos sepan, muchos no, tengo que decirlo. Cuando hago un video que se puede hacer en inglés y en español, lo hago como este, van a ver plantas a lo mejor que ustedes, algunos de los que ya ven este, estos videos y son suscriptores míos, han visto en español unas. Entonces van a ver otras que ustedes no han visto, porque se hicieron en video de inglés. Entonces, pero no hay problema, todo es hecho por uno y es hecho de mí para ustedes, para que ustedes agarren ideas y puedan decorar su planta a su gusto y como con plantas que ustedes digan, así la quería yo, así quería que se viera y así se ve tu pecera, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar a decorar este acuario de 55 galones y espero que les guste. Ok, amigos, en el video de hoy vamos a usar estas, estas que hicimos, estas, aunque no lo crean, estas también son hechas, estas, esta que se ve hermosa, fue una de las que más me gustó, puesto que la piedra está muy, muy hermosa esa piedra. Vamos a hacer estas, vamos a hacer estas, vamos a usar estas que también las pusimos juntas como para que se haga algo mucho más grande. Y por primera vez vamos a usar un driftwood. Como son los palos que usualmente quedan bajo el agua durante mucho tiempo y los puedes poner en tu acuario dándoles un look, una vista totalmente diferente a tu acuario. Vamos a usar piedras de río, vamos a usar piedras de río y una que otra piedra de la que le llaman Holy Rock. Así que, sin más, sin más que esperar, vamos a empezar. Vamos a empezar por poner en esta esquina, siempre es bueno poner piedras grandes. En este, para no poner mucho, lo que ustedes pueden hacer es agarrar piedras grandes como para hacer la base y sobre eso empezar a construir lo que es un tipo de cascadita, pero de pura piedra. Así que, vamos a ver, esta, esta, vamos a ponerlas aquí, que es lo que vamos a usar. Así, recuerden que lo que quieren es... hacer... hacer... una... eh... tipo barranquita o cascada. Entonces, van a poner lo que son las piedras grandes primero. Que va a ser el armazón de lo que es... eh... la barranca o de... cascada de piedras. No cascada, porque cascada es tirar el agua. Pero lo que es, eh... como la barranca de piedras caídas, no sé cómo le quieran llamar, una pequeña montañita. Entonces, agarramos esta, que también es, ah... Holy Rock. Y lo vamos a poner... aquí. Aquí. Ok. Con esto... tienen que... buscar... la mejor forma. Esto es así. Este... Recuerdense que una, ah... pecera de 55 galones, no tienen mucho espacio para trabajar. Entonces, tienen que trabajar con lo que puedan. Ok. Ahí está. Entonces, vamos a empezar con las... chicas. Aquí es donde ponemos nuestra primera... planta. Entre el cristal... y la piedra. Recuerdense. Ahí está bien. Y sobre eso... vamos a construir. Ok. Como ven, empieza a tomar forma. Pero eso no es todo. Ahora voy a poner las piedras de río. para terminar de dar la forma a lo que es la primera... montañita. Ok. Estas son las piedras que vamos a... poner ahorita. Entonces, vamos a empezar por las... más o menos grandes. Aquí abajo. Como... para que empiecen a mezclarse... con... la Holy Rock. Ok. Ok. Está empezando a tomar forma. Y ahora vamos... a usar... las decoraciones que hemos hecho. Ok. Esto es lo que llevamos hasta ahorita. Ok. Ahora van... es el turno para estas dos. Es la... el zacate... arriba de la piedra. Ok. Y las vamos a acomodar... aquí. Hasta ahorita... es como va así. Ok. Ok. Ok familia. Ahora es tiempo de... palo petrificado. Creo que así le llaman. Este... usualmente... lo puedes poner mero... hasta atrás. Ok. El palo petrificado. Va... usualmente... siempre... eh... se puede poner en cualquier lado... una esquina... o en medio... eh... en este... en este... en esta decoración... va a ser en medio... porque las dos esquinas... van a estar... decoradas. Ok. Entonces... una vez... que ya... se enterró... vamos a usar... otras decoraciones... que hemos hecho. Vamos a usar... esas decoraciones... y veamos... como... eh... las podemos... poner... si se pueden poner todas... perfecto... si no... pues vemos... cuál es la mejor opción... y se pone. Ok. Yo creo que... la mejor opción... son estas... esta... y esa... que más o menos... se va a ver... así. Ok. Una piedra atrás... como para sostener... una que otra planta. Ok. Más o menos... va a quedar así... palo petrificado... una que otra planta... alrededor del árbol... y vamos ahora... a decorar... la parte donde... el filtro va a estar... así que... para esta parte... vamos a usar... eh... piedra de río... pero... esta vez va a ser... oscura o negra... ok... vamos a ver... qué se puede hacer... ok... vamos a usar... estas plantas... que también son... ah... varias juntas... sé que se hicieron... vamos a ponerla... aquí... vamos a usar... estas plantas... que se hicieron también... con... piedra de río... pero... chicas... y negras... para que combine... vamos a traerlas... vamos a ponerlas... por aquí... simple y sencillamente... para... acelerar el paso... ok... recuerden... que... plantas... no sólo... son buenas... para... decoración... sino... para... esconder... lo que no quieres de... que se vea... en tu pecera... en este caso... eh... el tubo... que lleva el agua... al filtro... ok... ok... familia... eh... ahora... vamos a... proceder a hacer... lo que es... eh... otra pequeña... montañita... de piedras... pero esta vez... va a ser de... piedra... entonces... vamos a poner... una piedra grande... aquí en medio... que es... se puede decir... el centro de lo que vas a hacer... lo que va a ser tu... eh... montaña... después... alrededor pones... grandes... y planas... acá sí... así... de ahí... va a empezar... tu... eh... base... ahora... estas pequeñas... eh... aberturas... eso va a ser... protección... para tus... peces... porque... abajo... va a haber... ah... lo que se llaman... pues... cuevitas... o... orificios... aberturas... como le quieras llamar... para... que... tus peces... chicos... eh... si es que llegas a poner... por ejemplo... ah... pez que se reproduzca... en acuarios... eh... y cuando tengan cría... se pueden esconder... de los peces grandes... porque... después de... ah... por ejemplo... los cíclidos... eh... la madre... cuida de los hijos... por un tiempo... pero después de eso... los deja solos... y ella va a... a comer... y hacer otras cosas... eh... y cuando ellos los deja... cuando... la... el pez madre... deja la cría... eh... se convierte... en otro depredador... y... y la madre misma... puede comerse... sus propias crías... entonces... ustedes no quieren eso... ustedes quieren que... sus peces... estén... bien... eh... protegidos... y eso... todo esto... piedras... acate... montañas... así... es lo que ustedes quieren... porque... porque hay... muchos orificios... donde los peces... eh... crías... se pueden... eh... se pueden... proteger... de los peces grandes... ok... voy a seguir... ah... construyendo esto... ok... ahora es turno de... los... ah... las plantas... que nosotros hicimos... con... piedra de... río... pero... oscura... ok... y esto va a ser... más o menos así... ahí... ahí... ahora no se ve muy bien... por el reflejo... pero con agua... ahorita la vamos a llenar... y va a quedar... perfecta... ok... amigos... estas son las... plantas... como quedó... palo petrificado... eh... montañas... y plantas... también... en... piedra... y... eh... hechas por nosotros... ok... amigos... y así es como queda... una decoración... con... ah... driftwood... o... ah... palo petrificado... ahora... lo que vamos a hacer es... la vamos... a llenar... para... eh... completar todo este... ciclo... que se vea... hermosa esta pecera... ok... ok... amigos... recuérdense... si el filtro está de este lado... el agua... debe de entrar... del lado contrario... es para que... todo lo sucio... lo poco sucio... mucho o poco... que... que tenga... se vaya... hacia este lado... y el filtro... lo jale... que es su función... verdad... entonces... ahorita... vamos a empezar a llenar... vamos a empezar a llenar... y ya cuando esté lleno... se los muestro completamente... para ver... que tal quedó... está un poquito... a... revuelta el agua... porque... eh... el palo... tenía mucho tiempo... sin sumergirse... y estaba muy demasiado seco... y se salió... entonces... arboroto el agua... tuve que... hacer unas modificaciones... al palo... para que se quedara... entonces... amaja ratito... vamos a ver... si ya se ve... un poco más claro... y... ya... lo enseño bien... ok... familia... y este es... el resultado final... hasta con... pececitos... y toda la cosa... esta madera... en el centro... le da... una vista... increíble... y las plantas... hechas por... uno mismo... como ven... pues... eso va a ser todo... por el... video de hoy... si les gusto... el video... regalen un like... suscríbanse... al canal... déjenme... un comentario... y... lo más importante... o si... eh... compartan mis videos... y... la campanita... activen la campanita... para que la próxima vez... que yo... ponga... otro video... o suba otro video... al canal... ustedes sepan que... ya se puso... y... lo puedan ver... como pescadito en el agua... que no. que no. que no. que no. Ok... Buenas noches... buenas tardes... buenos días... y aaa... hasta la próxima... Ah, por.